por ese lado está más tapado el número 3 de arriba se ve bien Isaias Rodríguez la va jugando al medio le queda Rodríguez define el arquero Beltrán y el arquero cobró penal penal para Boca había tapado Beltrán pero termina cobrando Bocaccia penaya buena presión de Boca es buena esta para Isaias Rodríguez se puede venir el segundo el toque jugá para Benítez Rodríguez el centro al área se lo perdió recuperación Isaias Rodríguez va tocando para Payal se viene Boca el toque para Rodríguez viene el centro al área el arquero impresionante impresionante para Ceballos la habilitación muy buena para Isaias Rodríguez se viene Boca por arriba viene el centro al área el anticipo fue sobre la izquierda para que se venga Isaias Rodríguez que tiene espacio y va hasta el fondo Rodríguez lo termina cerrando tira al centro igual la pelota que queda adentro para Simón y la tira y Boca va contra el mazo la apertura es hacia la izquierda lo mira para Rodríguez tira al centro lojito que puede ganar arriba de cabeza para Ceballos Ceballos que va a ganar la cuerda a sus espaldas pasa Isaias Rodríguez para Isaias el centro de Isaias punto del penal el control del hombre de Boca la vez que tiene una oportunidad sale contraataque aquí se viene Boca entramos a jugar los últimos nueve más el descuento Isaias Isaias con el centro pasado no la terminan de rechazar y Lolo enganche de Isaias Rodríguez hay que meter intensidad un mito tan fuerte pero es muy leal por parte de los dos después uno a veces se da cuenta o no bueno a ver una pelota parada que ninguno de los dos podía aprovechar River daba la sensación de que pasaba lo mismo corre por afuera Andino llega exigido cierra Isaias para Sargero no prefiere jugar por afuera Prision Andino bien para Isaias Rodríguez muy bien Isaias Rodríguez es decir que arrancó de muy atrás pitazo de Agustín Flores lo más lindo lo más lindo ya está en marcha señoras y señores ya juegan en Esaias en Boca predio Boca frente a Platense 12 minutos de este primer tiempo somos LBF Play en vivo para toda la República Argentina la salida para Boca y otra vez Huracán una presión alta Isaias Rodríguez tocando para Dalmaso parecía falta este es Vallejo saliendo Isaias levanta Rodríguez corriendo para afuera Vallejo Isaias Rodríguez tres Rodríguez tenemos en campo se viene se viene Isaias es un error que le puede que le puede pasar a cualquiera es cierto que el momento quizás es el menos oportuno cosa que eso se levanta rápido mire como activó rápidamente el delantero de Lanús la aguanta como puede el balón largo viene Payal Rodríguez el pase para Sufi Aburre cerca lo tiene Payal jugando cortito aquí para Payal la deja para Isaias Rodríguez va a ser presionado va sobre la raya va sobre Rodríguez lo corre por este lado Cruzeño sale Rodríguez intentan con el centro la marca es de Vallejo rechaza luego Tobías Rodríguez la bola viene para Nacho a Falasco como en el inicio en la línea de Arias también para el centro demasiado pasado tiene que cortar Isaias Rodríguez saca nomás el lateral y va quedando Payal jugando en medio para Senna pudo darse por el mal centro pero el partido empezó a tomar otra tónica por lo menos empieza a estar un poco más interesante variantes ya no tiene más Milano no tiene más este variante para hacer el típico Buracán hoy día Borja la toca en el medio y el partido ya ha entrado en una merma distinta pero River cada vez que puede quiere juegan para Ceballos abriendo ahora para Isaias Rodríguez la marca de Agustín Díaz va abajo Isaias Rodríguez y salida para el ferroviario abierto se encuentra Aguirre se viene Aguirre lo enfrenta Payal le gana en velocidad lo sigue Payal después le daba una mano en la defensa Isaias Rodríguez hacen rápido el lateral Aguirre juega Aguirre abajo y lo Rodríguez pudo verlo en primera directamente al talentosísimo chico estudiante chico que quedó afuera en el último corte toca al medio Moreno lo hizo buscar a Viganoni no lo encontró la recupera Lanús ojito que por el centro se viene para Cardillo ataca el granate buena apertura ahí le quedó corto el pase de Cardillo lo agarró atento a Rodríguez de campo la perdieron bravo tocando para Moreno se viene Moreno lo enfrenta Rodríguez ya la perdió le va quedando ya de a poquito los 45 y claro quiere un premio ¿no? por lo hecho siempre hasta el momento sí señor porque hizo una muy buena parte gustó en boca fue Iker Sufia Urrea el número 7 puede ser un buen partido de Payal también marcó el centro del gol sí acá el que se viene es Agustín Díaz tiene Díaz va el pie a pie qué bien que sale el número 7 sigue Díaz con la pelota él despeja termina siendo Díaz ahí a Rodríguez y el Aguirre presión de Payal Aguirre lo busca Valencina buen anticipo Díaz ahí a Rodríguez abajo Valencia Jiménez ahí va a tener el paraboca caída siempre por lo bajo como hace Lanús pelota abierta dos tiempos para Rodríguez para el lateral izquierdo quiere meter la pelota al centro pelota en poder de la visita esperaba lejos del área Medina al centro que vería rebotaba otra vez en el hombre de boca que estaba en la marca lo advierte de Moreno tiene Díaz va el pie a pie sigue Díaz quería pasar Isaías Rodríguez acá sale el balón a partir justamente de dos o tres jugadores que desequilibraron individualmente y a partir otra vez para Tucker en la marca estaba Isaías Rodríguez no podía el hombre de boca se rease ahora retrocede lo camiseteaban y ya la tiene Isaías cobra la falta al árbitro Flores en el toque de vuelo queda Rodríguez busquen la pelota pisando Ignacio había falta se va adelantando la visita que por ahora está 0 a 0 pero yo me animaría a decir que esto no va a terminar así y el gol puede venir por cualquiera de los dos porque más uno sabe que central Córdoba no tiene que en Huracán en la que emitan el día de hoy donde Vega hizo un gol a los 12 segundos aquí en Boca Prida a los 14 segundos hizo el gol Tigre equipo que tiene la posibilidad de clasificar porque necesitan que Boca no gane ahí falta el ataque de Bavino lo que se ha fuera lo que se ha fuera por él lo que se ha fuera y eso y eso